Comienza el repaso de teoría musical ¡Ya paso el repaso! Tú te callas que a escuchar Empecen de basón, bien cefán, bien cefán Seguimos con figuras, que no están duras La pulsa en la pochea, y si le dices como no Le corté una banca, maniéndolo de una negra Encima en la cinta, miren payasada Vamos a ver la rica, una barra vertical ¡Me suena mañana, baby! Una barra vertical Si hacemos intervalo, tienen que sonar gloriosos Pues si los hace este, son intervalos glubiosos ¡Ahhh! 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 Y en este plato, digo paga y vámonos Y tanta teoría, tú me explicas para qué Y tanta rompería, no hace falta, créame Las fórmulas tan claras que la he confiado a Ruel Que no se me entienda y debes en cuanto hacer ¡Ahhh! 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 Un poco de altitud en el estudio musical Y no hace falta nada de el padre musical Así que cállese que estamos volviendo a triunfar ¡Ahhh! 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 Yo no quiero ninguna mujer en mi coro, usted no quiere ni a su mujer, no hombre, como no puede ni a mi mujer. Profe, ya esta forma de pensar nos muere un poco de rampio, ¿no? No, 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 yo siempre opino que una mujer en un coro masculino no puede estar. Mire, mire, mire. Ahora señorita, ¿eh? Ahora señorita. Usted hace verdad, ¿eh? Que no somos más grandes de gasolina, ¿eh? Sí, 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 cuando usted quiere. Pero, a lo mejor se le pega a alguien. Oye, oye, abuelito. Bueno, bueno.